Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver un examen de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. En concreto, la asignatura es Estadística y la Comunidad Autónoma, Cataluña. Como podéis ver, pone examen de reserva. Ya he subido el examen titular. Este de reserva entiendo yo que era por si alguna persona tenía que hacerlo fuera de la fecha oficial. La convocatoria es la de 2022 y aunque el examen sea de reserva, me parece de lo más interesante. Antes de comenzar a resolver el examen, os recomiendo que repaséis con un par de vídeos de Estadística Básica, tanto de teoría como de ejercicios resueltos. Y no dejéis de revisar en mi página web, angelcuesta.com, todo el material que tengo para trabajar este y otros temas. Por otro lado, os recuerdo que si queréis estar al día de los vídeos que voy publicando en mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y os agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. La cuestión 1 de las 5 que hay dice lo siguiente. En unas elecciones se obtienen los siguientes resultados sobre el porcentaje de voto a 3 partidos. Partido 1, 40%. Partido 2, 30%. Partido 3, 30%. ¿Se trata de una variable cuantitativa o cualitativa? Como veis, es un ejercicio de teoría. Estas cuestiones se suelen resolver de forma muy rápida y directa. En este caso, la variable estudiada es el partido político. Sus posibles valores son partido 1, partido 2 y partido 3. La frecuencia relativa expresada en porcentaje es el otro dato que nos da. Las variables cualitativas son aquellas que no toman valores numéricos. Y por lo tanto, en este caso, la variable es claramente cualitativa. Porque partido 1, partido 2 y partido 3, aunque haya un número por ahí, no es una variable cuantitativa. Es cualitativa. Porque no es un valor numérico. La cuestión 2 dice lo siguiente. ¿A qué decil equivale la mediana de una variable? La mediana es el valor central de un conjunto de datos, ordenados de menor a mayor. Y un decil es uno de los nueve valores que dividen en diez partes iguales un grupo de datos ordenados de menor a mayor. Tenemos el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Cada uno de los deciles encuadra o divide, como dice ahí, en diez partes iguales a la distribución de datos. Por ello, el decil central es igual a la mediana. Es decir, podemos afirmar que el decil quinto es la mediana. La cuestión dice lo siguiente. En la siguiente tabla, ¿qué porcentaje de valores hay inferiores a 30? En este caso, hay que recontar. Se aplica la definición de probabilidad en función de la frecuencia acumulada de la variable. La probabilidad de que los valores sean inferiores a 30 son el número de datos que valen 10 o el número de valores que toman un valor de 10 y el número de valores que toman un valor de 20. Es decir, 15 más 5 entre el total de datos, que son 50, nos da un resultado. 20 entre 50 igual a 0,4 o 2 quintos si lo queréis dejar en forma de fracción. Como nos pide el porcentaje, debemos multiplicar este resultado por 100. 0,4 por 100, 40% y ya tenemos lista la cuestión número 3. Continuamos con la siguiente. Antes, recuadramos el resultado. Por supuesto, ¡que soy un prisas! La cuestión dice lo siguiente. ¿Qué mide la covarianza entre dos variables? Pregunta teórica de manual. Mide la relación lineal que existe entre dos variables. Si la relación entre las variables es perfectamente lineal, el valor de la covarianza es 0. A mayor cercanía a 0, mayor relación lineal entre las variables. Este valor mide la linealidad en términos absolutos. Por ello, no tiene gran utilidad. Se prefiere utilizar un valor en términos relativos para medir la linealidad de la relación entre las variables. Por ejemplo, el coeficiente de correlación. Vamos con la última cuestión. Una variable aleatoria x sub i tiene una distribución normal con media 2 y varianza 4. Si se construye una nueva variable y sub i igual a x sub i menos 5, ¿cuál será la desviación estándar de la nueva variable? Bien, aquí lo que nos están proponiendo es crear una nueva variable a la cual le restamos 5 a todos y cada uno de sus términos. Imaginaos, por ejemplo, que a vuestras notas, esto es un imaginar, le restaran 5 puntos a cada una de ellas. ¿Qué pasaría con vuestra desviación estándar? Realmente permanecería igual porque la variabilidad de los datos sería la misma. Pero nosotros lo vamos a demostrar. Para poder hacer el ejercicio se debe aplicar la relación que tenéis en pantalla. La desviación típica de ax más b es igual a a por la desviación típica de x. En este caso, vamos a decir que la desviación típica de x es 2. ¿Por qué? Porque nos dicen que la varianza es 4 y la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y podemos decir que s de x menos 5 es igual a 1, que es el número que multiplica a la x, por s de x. Por lo tanto, la desviación típica o estándar podéis ver que será 2. 1 por 2. La desviación típica seguirá siendo igual a 2. La lógica también nos lo decía, pero es conveniente demostrarlo matemáticamente. Comenzamos con el problema. Una empresa estudia el número de días de ausencias mensuales de los trabajadores del turno nocturno. La información que se obtiene es la que tenéis aquí arriba de mí en la pantalla. Ausencias mensuales será 1, 2, 3 y 4 y el número de trabajadores que falta 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces o 4 veces en un mes. Apartado A. Calcule la media, la varianza y desviación estándar de la variable ausencias mensuales. Apartado B. ¿Cuál es el valor más probable de ausencias mensuales? Apartado C. Determine el valor del primer y del tercer cuartil de la variable ausencias mensuales. Vamos con el primer apartado que es un clásico. Se hace de forma muy rápida y directa y muy mecánica. Esto es muy sencillo, aunque un poquito largo. Ponemos la tabla y sumamos el total de trabajadores que es 60. Se calcula el producto XI por FI. Podéis ver que 0 por 25 es 0, 1 por 10 es 10, 2 por 15 es 30, 3 por 5 es 15, 4 por 5 es 20. Sumamos todos los datos de la columna y nos sale 75. Muy bien, ya tenemos ese dato. Podemos calcular la media aplicando la fórmula que tenéis en pantalla. Muy importante, el día del examen tenéis que escribir la fórmula. Es obligatorio y esto no es discutible. Si no ponéis la fórmula os pueden quitar puntos. Una vez ponemos la fórmula, sumatorio de XI por FI dividido entre M, la aplicamos. 75 entre 60 igual a 1,25 ausencias que hay a lo largo del mes. Lo más práctico ahora para calcular la varianza es agregar una columna XI cuadrado por FI. Lo hacemos directamente. 0 al cuadrado por 25 es 0, 1 al cuadrado por 10 es 10, 2 al cuadrado por 15 es 60, 3 al cuadrado por 5, 45 y 4 al cuadrado por 5, no dejes de hacer esto con tu calculadora y anótalo en tu hoja de papel, folio, libreta o donde sea que estés escribiendo, incluso en una tablet, ¿por qué no? Sumo todos los datos de la columna y me da 195 y ya puedo aplicar la fórmula correspondiente. La varianza es igual a sumatorio de XI cuadrado por FI partido N menos la media de X al cuadrado. Y os vuelvo a decir lo mismo que antes y perdonadme que sea muy pesado. Es obligatorio escribir la fórmula. Queda claro. Luego no digáis que no se ha avisado porque luego vienen los sustos cuando dan las calificaciones. Sustituimos los datos tal como tenéis en pantalla, 195 dividido entre 60 menos 1,25 al cuadrado. Y si no me he equivocado operando, revisadlo por favor porque yo soy muy fallón, nos daría 1,68 con 75. A continuación calculo la desviación típica haciendo la raíz cuadrada de la varianza, que me da 1,3. Continúo ya con el apartado B. ¿Cuál es el valor más probable de ausencias mensuales? El valor más probable es la moda y en este caso es 0 ausencias mensuales. Apartado C. Determine el valor del primer y del tercer cuartil de la variable ausencias mensuales. Se hace una columna con la frecuencia acumulada y otra con el porcentaje acumulado. Yo cuando calculo la mediana suelo trabajar solo con frecuencia acumulada, no me cuesta. Pero a la hora de trabajar con cuartiles, primero y tercero sobre todo, porque el cuartil 2 sabéis que es la mediana, me gusta hacer el porcentaje acumulado. Me facilita la tarea de identificar cuáles son los valores primer cuartil y tercer cuartil. Mirad, la frecuencia acumulada ya la he colocado, os recuerdo que se calcula sumando las frecuencias absolutas. La primera frecuencia acumulada coincide con la primera frecuencia absoluta, es 25. 25 más 10, 35. 35 más 15, 50. 50 más 5, 55. Por otro lado, calculo el porcentaje de frecuencia acumulada dividiendo entre el total de datos la frecuencia acumulada y multiplicando por 100. ¿De acuerdo? Entonces, si antes habíamos visto que el total de datos es 60, pues simplemente bastará con que dividamos entre 60 cada uno de los términos y los multipliquemos por 100. 25 entre 60 por 100, 35 entre 60 por 100, 50 entre 60 por 100, 55 entre 60 por 100 y 60 entre 60 por 100, que da lógicamente el 100 por 100. No dejéis de hacer estos cálculos en vuestra libreta y con vuestra calculadora, porque si no, verme a mí solo no es suficiente. ¿Está bien? Sí. Dejar un like también está bien. No es suficiente tampoco, pero bueno, está bien. Yo me conformo, ¿eh? Tampoco pido más. Aunque si alguien quiere hacer una pequeña donación a mi cuenta de PayPal, yo lo agradezco. Continuamos. Una vez tengo la tabla, hacemos lo siguiente. El primer cuartil es el valor que deja el 25% de los datos por debajo. En este caso, podemos ver que ya el primer dato, x igual a 0, deja el 41,67% de los datos por debajo. Como este valor es mayor que el 25%, podemos afirmar que el primer cuartil es 0. En cuanto al tercer cuartil, es el valor que deja el 75% de los datos por debajo. En este caso, el valor del tercer cuartil es 2, porque el valor x igual a 1 deja solo el 58%, es decir, no llega al 75%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que el cuartil 1 es 0 y el cuartil 3 es 2. Vamos con el siguiente ejercicio, que dice Una empresa que comercializa lavadoras ha llevado a cabo un control durante el último año sobre las reparaciones que se han realizado a 70 lavadoras de un determinado modelo. La información obtenida la tenéis aquí arriba de mí en una tabla de doble entrada. Una de las variables años de antigüedad está expresada en intervalo, mientras que las reparaciones en un año está expresada como una variable discreta. Lógicamente, eso es normal, porque la variable años de antigüedad es una variable continua, mientras que la variable reparaciones en un año es una variable discreta, ya que no puede haber 1,3 reparaciones en un año. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos a ver qué nos pide. Apartado A. ¿A qué porcentaje de lavadoras se les ha realizado más de una reparación? Apartado B. Determine la distribución marginal de frecuencias para cada variable. Apartado C. Razones y las variables son independientes estadísticamente o no lo son. Vamos con el primer apartado. En este caso, en primer lugar, se hace un recuento de todas las lavadoras que han tenido dos o tres reparaciones en un año, ya que nos pide el porcentaje de lavadoras a las que se les ha realizado más de una, es decir, que una no está incluida. Vamos a hacer el recuento. Ahí lo tenéis en rojo marcado. Son 5, 5, 10, 0, 10, 10. Es decir, en total, 40. Calculamos ahora el total de lavadoras y nos sale 70. Es decir, tenemos 40 lavadoras a las cuales se les han realizado más de una reparación, o sea, dos o tres, de un total de 70. Ya podemos calcular el porcentaje a partir de la definición de porcentaje. Número de lavadoras reparadas más de una vez dividido entre el número total de lavadoras multiplicado por 100. En este caso, 40 entre 70 por 100 nos da un resultado de 57,14%. Y ahora sí, tengo sitio en la diapositiva, por lo que recuadro el resultado. En alguna anterior no lo he hecho, pero por falta de espacio. Disculpadme. El porcentaje de lavadoras a las que se le ha realizado más de una reparación es del 57,14%. En el apartado B nos piden un clásico en este tipo de ejercicio, la distribución marginal de frecuencias para cada variable. Se construyen las distribuciones marginales a partir de los subtotales. ¿Qué subtotales? Pues la suma de las filas y las columnas. En cuanto a las reparaciones en un año, hay 10, 20, 20 y 20. Fijaos que sumo las filas. 10 más 0 más 0, 10 más 5 más 5, 5 más 5 más 10 y 0 más 10 más 10. En cuanto a los años de antigüedad, 25 entre 0 y 2 años, 20 entre 2 y 6 años, 25 entre 6 y 10 años. Acabo de sumar las columnas. El total 70, claro, como habíamos dicho anteriormente. A continuación, escribo aquí arriba de mí las distribuciones marginales en forma de tabla. Ahí tenéis la de la variable X, los años de antigüedad, y justo debajo la de la variable Y, las reparaciones en un año. Y con eso ya tenemos resuelto este interesante y fácil, si no sabéis hacer, apartado B. Continuamos con el apartado C. Razones si las variables son independientes estadísticamente o no lo son. Para que las variables sean estadísticamente independientes, el producto de las frecuencias relativas marginales debe ser igual a la frecuencia relativa conjunta para todos los valores de la tabla. Madre mía, se me traba la lengua de tanto que tengo que leer. Es que lo que hay, es que no estoy tan acostumbrado. Estoy acostumbrado a improvisar, pero a ir leyendo lo que hay en pantalla. Tanto texto se me traba la lengua. Vamos allá. Se comprueba con el primer valor que ya no se cumple. 10 setentaavos por 25 setentaavos. No, son iguales a 10 setentaavos. Voy aquí a activar el puntero láser y lo vamos a marcar un poquito. Mirad. 10 entre 70 por 25 entre 70. Fijaos, las frecuencias relativas marginales tienen que ser iguales a este 10 entre 70. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero eso no está siendo así. Con lo cual, quito ya el puntero láser y lo desactivo para que no esté molestando por ahí. ¿Vale? Pues, lógicamente, no son estadísticamente independientes. Y con eso ya hemos terminado este interesantísimo ejercicio. Continuamos con el problema número 3. Último problema de este interesante examen. El tiempo de espera en segundos de una llamada telefónica a un centro de atención primaria es una variable aleatoria con la siguiente función de distribución. f de x mayúscula igual a x partido 75. Estando comprendida la x entre 0 y 75. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera esté entre 10 y 25 segundos? Bien, este modelo de ejercicio, si sabéis hacerlo, os recomiendo que lo cojáis porque es muy rápido de hacer. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera supere un minuto? Fijaos, lo vamos a resolver del tirón en esta diapositiva y en menos de dos minutos. Y de uno a lo mejor. Se calcula la probabilidad mediante la función de distribución. La probabilidad de que x esté comprendida entre 10 y 25 es igual a f de 25 menos f de 10. Si sabéis esto, simplemente basta con sustituir la x por 25 y por 10 para calcular f de 25 y f de 10, que son 25 entre 75 y 10 entre 75. No he simplificado las fracciones porque lo haré al final del cálculo. Como podéis ver, me queda 25 entre 75 menos 10 entre 75 igual a un quinto después de simplificar. Ahora sí la fracción, igual a 0,2. Y esa es la probabilidad de que el tiempo de espera esté entre 10 y 25 segundos. Es decir, 0,2. En cuanto al apartado b, nos están pidiendo la probabilidad de que x sea mayor que 60, ya que un minuto tiene 60 segundos. Aplicamos la definición de suceso contrario y podemos decir que la probabilidad de que el tiempo de espera sea de más de 60 minutos es igual a 1 menos la probabilidad de que sea de 60 segundos o menos. Es decir, 1 menos f de 60, sustituimos y nos queda 1 menos 60 entre 75, es decir, 15 entre 75 de nuevo. Bueno, vuelve a darnos 0,2. Así que la probabilidad de que el tiempo de espera supere un minuto es 0,2. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campana. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo porque me anima a seguir creando más contenido en concreto de este tipo. ¿De acuerdo? Yo me fijo en el número de likes. Y cuantos más likes veo, pues más me motiva a hacer ese tipo de vídeo. Lo mismo pasa si hay donaciones o si alguien hace algún ingreso en mi cuenta de Paypal. Todo eso a mí me motiva, lógicamente. Porque yo tengo muchos vídeos para hacer. Como os imaginaréis, porque toco muchos pagos. Y me voy fijando en lo que demandáis vosotros, los que apoyáis este canal. Y bueno, como siempre, me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!